La Frenca Tenió mucho que hacer por mi conguero Y en la carnada picante, sin querer y pensar darte Pobrecita, sin saber lo que iba a ser La metiendo en tu azar, estrellaste al fin Con todo el amor que la tuve recién El vacante embrujó, campetriando tu amor Y al final se aburó, sin cuidar tu dolor Pobre mi noche más, embustó con la luz Y también soportar, de la vida la cruz Del amor que juró, y el recuerdo quedó Pocas razas en él, pa' sufrir un revés Mi pobrecita, mi longa De despertar mi conguero Le dio a tu dueño el vacante Por mi longuero No se reciflase cabrera Por su vida por diandera Y un adiós Tu corazón dio a tu ilusión El campeteando el dolor Estrellaste al fin Con todo el amargor Era su verdadín El vacante embrujó, campeteando tu amor Y al final se aburó, sin cuidar tu dolor Pobre mi noche más, embustó con la luz Y también soportar, de la vida la cruz Del amor que juró, y el recuerdo quedó Pocas razas en él, pa' sufrir un revés